10.302, 10.302, es el paro que tenemos. 30 segundos. Se ve en el lugar para el 10.302. ¿El lugar será? No, el lugar. Sí, por aquí también, nada más que eso, todo lo ve bien, voy a seguir la fruta, vamos a ver. Yo le voy a pedir a Víctor. Gracias. Señor, acuérdate que quiero presionar la... ...la... Vale, 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 da tiempo a ver, da tiempo. Voy a pedirme un poquito a quien está navegando, ¿vale? A quien está navegando. Muy bien. Vamos a ponerlo para real, ¿eh? Sí. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Muy bien. Vamos. Vamos. 10.302, 10.302, sextonera. Pasamos 7.2000. Pasamos 7.2000. Pasamos 7.2000.